Largaron la séptima competencia, distancia mil metros, picó limpito el número 1, Baro Navo, estira tres cuerpos de ventaja, lo va a seguir abierto el número 10, Bardo DF, se estira mucho del lote a la tercera ubicación y por dentro dejan al número 3, Valquib junto con ellos mejora el número 2, Granluc, a la quinta ubicación lo hace el número 7, Uriano Strong por dentro, mejora el número 4, Badajoz, más atrás lo hace el número 9, Lindo Asiati, el puntero es el número 1, Baro Navo, corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10, Bardo DF que va rápidamente en búsqueda del puntero a la tercera ubicación y mejora el número 5, Macarelo, lo propio se ha abierto, la cuarta ubicación es el número 4, Badajoz, el puntero es el número 1, Baro Navo, Baro Navo, corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 10, Bardo DF que lo sigue por dentro, ha abierto rápidamente por dentro, se manda el número 4, Badajoz y desde el fondo lo hace, trata de hacer el número 2, Granluc, hay lucha en la vanguardia por dentro, el número 4, Badajoz abierto rápidamente, el número 2, Granluc sale decididamente en búsqueda de los punteros, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Badajoz que se resiste por el lado interior, ha abierto a más de media cancha el número 2, Granluc, estiró dos cuerpos, tres de ventaja y se va a imponer la séptima y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.